En el marco del desarrollo de la Feria del Libro en Barranca Bermeja se realizó en acto simbólico un pacto por el cambio climático, una actividad liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Escuela Nacional de Formación Ambiental, SAVIA. Se abren las puertas al público en general para poder también instalar la Escuela de Formación Ambiental, SAVIA, que es un programa del Ministerio de Ambiente y un programa también del Ministerio de Educación, en donde a través de los municipios, de los distritos y de las corporaciones se consolida una escuela permanente de capacitación para todas nuestras comunidades. La iniciativa cuenta con estrategias con las que se busca generar acciones y estrategias conjuntas de educación basadas en la naturaleza para impulsar la conservación ambiental en lo que se pretende denominar como biodiversidad. Que tiene que ver con el programa SAVIA, que es la Escuela de Formación Nacional Ambiental, en la cual existen una serie de líneas estratégicas, dentro de ellas está SAVIA Ciudadanos y precisamente en la Escuela Normal Cristo Rey se está llevando a cabo este gran programa que busca como propósito generar conciencia, conocimiento e igualmente que los estudiantes reconozcan y valoren experiencias significativas educativoambientales a nivel de nuestra área de jurisdicción. Se espera que en Barranca Bermeja y Santander a corto plazo se permitan generar acciones y estrategias conjuntas de educación basadas en la naturaleza.